¡Aplausos! 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 En el amor debes empezar Explota, 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 explota mi corazón Explota, 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 explota mi corazón Libre, 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 hay Quien te da frente si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón Explota, 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 explota mi corazón Liber, libre, libre, hay Quien te da frente si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón Esplota, 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 esplota mi corazón Libre, 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 light Tiene tantos y sus llevadas Esplota, 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 esplota mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!